Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más del canal en esta ocasión he querido hacer este video para enseñarles un poco de todo el espacio de trabajo que tengo configurado aquí en mi computadora y bueno, lo utilizo día con día uno de los temas que me han estado preguntando mucho es el de la terminal, que como la tengo configurada, que que temas utilizo, etc en este video voy a resolver esas dudas y voy a enseñarles más o menos algunas de las cosas que utilizo para que pues si les puede servir igual lo puedan configurar el día con día para todos los que se dedican a temas de frontend o backend pues será el usar una consola inclusive muchos pues optan por cambiarse a linux por el tema de la misma consola, que ya viene integrada la consola unix que es de las cosas más poderosas que trae linux entonces también si estás en mac pues también lo podrás hacer porque de igual forma trae su consola unix entonces el proceso debería de ser similar o tal vez hasta un poco más fácil entonces yo utilizo una consola que se llama Tilda que es por acá está el proyecto y he decidido yo ya he probado varias consolas ahorita inclusive bueno yo estoy utilizando ahorita linux mine que es la distribución que viene por... bueno es la que más me ha gustado a mi entonces puedo poner aquí el screen fetch para que vean que estoy utilizando linux mine ahorita ¿cuál es la versión? 18.2 creo que es la más actual no estoy muy seguro entonces esta consola que yo estoy usando me gusta mucho se llama Tilda y es básicamente muy muy funcional por el tema de que te permite esconderla y mostrarla muy fácilmente esta consola como lo ven es así tipo sticky o sea se queda ahí plegada realmente esto lo agradecemos mucho porque estás trabajando en cualquier cosa en cualquier momento puedes tener acceso a la consola con un solo botón ok sin estar con el mouse ahí este... cliqueando ¿no? acá en la barra o no sé entonces se llama Tilda descarguensela por acá eso es open source obviamente y pues trae una serie de configuraciones de hecho donde te permite configurar pues cualquier cosa ¿no? de la consola desde títulos, los cursores, la apariencia ya trae obviamente los temas por default del sistema operativo yo aquí estoy utilizando el personalizado ahorita les voy a explicar cómo configurar esto efectos del desplazamiento entre bueno los shortcuts que estos son los para meter el tema de los sí los accesos para poder hacer un copy paste por ejemplo aquí para copiar, para pegar, para salir de la terminal para mostrar una terminal nuevas pestañas, etc. entonces es una consola muy poderosa o al menos a mí es la que me gusta más por este tema de que se esconde y se muestra muy fácilmente también puedes poner pestañas o sea si estás trabajando en múltiples procesos ya sea que dejes corriendo algún servicio ahí puedes abrir otra pestaña y seguir trabajando entonces es muy muy bondados esta consola entonces ¿qué más? yo estoy utilizando aquí la consola bueno en este caso ZSH es así como un simulador este que está aquí realmente ya es muy viejo ZSH es una shell más de Linux que bueno trae algunas otras cosas que de la shell convencional y la mayor bondad de esto bueno esto para instalarlo realmente es muy fácil y te lo voy a enseñar ahora porque es el prerequisito tienes que instalar ZSH con el clásico sudo apt-get install yo como ya la tengo instalada vamos a meter nuestra contraseña ya me aparece aquí que ya está en la versión más reciente ¿no? entonces no hay necesidad de de meter otro repositorio o así yo me imagino que ya en la mayor parte de las distribuciones de Linux pues ya viene por default entre sus repositores oficiales entonces simplemente meten ahí su comando de instalación y listo entonces vamos a descargar esto ya la tengo instalada ahora ¿qué más es lo que necesitamos? pues vamos a necesitar lo que es oh my ZSH que es como bueno aquí lo dicen que es como una especie de framework para administrar lo que son las configuraciones de ZSH es muy fácil o sea amplía las funcionalidades de lo que es la consola ¿no? trae temas trae plugins y bueno realmente está casi pensada para todos los que trabajamos en desarrollo pues trae plugins para distintos por ejemplo puedes meter plugins para Django puedes meter plugins para Rails o para Laravel inclusive también lo que más me gusta a mí de esto es de que me permite trabajar muy bien con Git o sea como pueden ver aquí hasta me dice inclusive aquí en este proyecto que tengo por acá la rama en la que estoy o sea igual si hago checkout pues me va a mandar a la otra rama y me lo muestra ahí entonces se integra bastante bien con la consola obviamente por la comunidad pues se desarrollan un montón de plugins por ahí puedes ver la lista por acá aquí te dice la explicación de cada uno de ellos entonces ya sería cuestión de que tú le eches un vistazo por acá lo que te pueda servir por ejemplo aquí de Composer les mete alias o sea ven lo que hace el plugin por ejemplo en vez de meter escribir Composer pues ya le metes una C nada más y ya te te lanza el comando ¿no? entre un montón de cosas más que trae ahí entonces sería cuestión de que tú te metas veas los plugins que te sirvan y los puedas activar entonces es fabuloso esto se amplía más la forma o la rapidez de poder trabajar con la consola entonces para instalar oh my ZSH es muy muy fácil nos vamos a ir acá al repositorio entonces como prerequisito nos pide tener una consola Unix ya la tenemos el ZSH que lo hemos instalado y tener ya sea Wget o Core para la cuestión de descargar paquetes simplemente para descargarte el paquete y puedas este porque inclusive también se ve una de las bondades de este de este simulador o framework es que se mantiene actualizado o sea tú te vas a notar si lo estás usando tú luego abres tu consola y ya te aparece ahí que tiene una nueva actualización entonces automáticamente descarga los cambios de la consola y lo mantiene actualizado entonces es una de las cosas que se agradece mucho de esto entonces ya tenemos Core Wget Git pues ya podemos proceder a instalarlo acá nos da el comando sea por Core o por Wget simplemente metes el comando y ya estaría descargando el paquete e instalándolo entonces no hay más ciencia que hacer ok ahora pues ya nos explica aquí cómo activar los plugins para esto bueno tenemos un archivo de configuración que se llama .zshrc que es el archivo que viene en el obviamente en la raíz de nuestro sistema por ejemplo aquí nos podemos ir a la raíz y listar los archivos también listar todos los archivos incluyendo los escondidos aquí está el archivo entonces podemos hacer una modificación con nano zshrc lo abrimos y aquí pues ya está todo el archivo de configuración viene bien comentado de todas las posibilidades yo el tema que estoy utilizando se llama agnoster ok entonces de igual bueno vamos a saltarnos aquí un poco a los temas nos dice cómo seleccionar nuestro tema aquí simplemente le pasamos el nombre recuerden que al descargar el proyecto ya vienen todos los paquetes instalados es decir no necesitamos estar descargando los temas por separado sino que ya están todos los temas entonces ya nada más es cuestión de especificar en este archivo de configuración el que vamos a usar por ejemplo aquí también muestran agnoster que es como que el que más se usa ahorita entonces nada más le ponemos agnoster así como yo lo tengo aquí y automáticamente se va a configurar entonces ya inclusive aquí nos dice miren lo que es el tema de de lo que son bueno aquí viene toda la lista de temas aquí hay un montón de temas para que tú puedas configurarlo el que más te guste o el que se acomoda a tus necesidades y pues lo seleccionas le metes el nombre ahí y listo no hay más que hacer ahora vienen más opciones case sensitive etcétera también por aquí viene la cuestión de los plugins miren por aquí si se pudieron dar cuenta tengo el de git nada más que me muestra el tema de las ramas entonces aquí de igual manera por espacios puedes ir metiendo los plugins que tú decidas implementar entonces es muy muy sencillito yo hasta abajo tengo por ejemplo otra de las cuestiones aquí unos alias esto ya son cuestiones de de unix para ciertas cosas que utilizo por ejemplo levantar un servidor o abrir mi consola de sql pues ponemos un alias para que podemos aquí mismo configurar esos alias para que estén disponibles en nuestra consola ok entonces pues guardamos esto y obviamente ya tendríamos nuestra consola casi como yo la tengo aquí ahora estos son obviamente los temas de lo que es el omyzsh pero también pues necesitamos a veces cambiar los colores y eso aquí alguna de las desventajas es de que aquí en linux si tenemos que hacerlo manualmente no he encontrado yo una forma de hacerlo automático y bueno puedes buscarte por la red distintos tipos de temas inclusive hasta los de tu editor de texto puedes tener una paleta de colores de eso y tienes que configurarlos manualmente por ejemplo yo aquí el tema que estoy utilizando es de otra consola que se llama que también te la recomiendo mucho que se llama hyper esto lo que tiene esta consola es que está escrita en javascript de igual manera échale un ojo a mi no me gusta mucho pero bueno es otra opción que tienes es este que yo estoy utilizando que se llama pixel hero y bueno aquí en su repositorio oficial viene su index js como les recuerdo este es un plugin de hyper pero de aquí yo tomé lo que son los colores están los listados así de hecho aquí no te confundas porque si tú te vas aquí a preferencias te vas a colores así como va la paleta de color así tienes que ir metiéndolos o sea por ejemplo el negro rojo así como te lo ponen por ejemplo aquí en la documentación vamos a cerrar tantito esto te ponen primero el negro después el rojo después el amarillo después el verde etc entonces va toda la lista hasta acá que son ocho colores aproximadamente si son ocho colores entonces aquí también te dice los colores del borde los colores del cursor que utiliza el tema del background etc entonces todos así yo los tuve que poner manualmente aquí entonces simplemente me fui a preferencias colores y de aquí le doy click le pongo más y meto el código hexadecimal que ya viene ahí entonces uno por uno los vas metiendo arriba y abajo y vas a tener los mismos resultados aquí le cambias el color del texto le pones también lo que es el color del fondo y ya puedes tener pues tu consola con cualquier tema entonces es muy muy sencillo de hecho pásate por acá por a ver si por aquí tengo el link ok vamos a ponerle aquí hyperdense ya viene una lista por acá miren es en este link de donde vienen aquí una serie de paletas muy muy padres entonces puedes buscar la que más te guste por ejemplo esta aquí viene su repositorio le das click bueno ya te lleva al repositorio y todos los temas pues tienen que tener la misma una estructura similar a lo que ya tiene el plugin entonces de igual manera aquí si te puedes dar cuenta te explica los colores en este caso todo lo que son los códigos hexadecimales y ya sería cosa que los metieras tú entonces así de fácil es instalar esto es muy funcional realmente esta consola a mi me encanta yo siempre que instalo una distribución de linux siempre meto esta consola porque me ayuda mucho en mi trabajo y la forma de trabajar es muy ágil con todas estas cuestiones de los plugins etc bueno espero que te haya servido este video si te ha gustado no olvides suscribirte de igual forma déjame un like o déjame un comentario y compártelo con tus amigos a ver si les puede servir nos vemos la próxima y bueno chao a ver si te ha gustado no olvides suscribirte